Después de la Segunda Guerra Mundial, Harley-Davidson es prácticamente la única fábrica de motocicletas en los Estados Unidos que queda en condiciones de producir de manera masiva. Los tiempos eran difíciles, había que salir de los modelos bélicos para volver al diseño, a los colores y más importante que todo eso, a reconquistar, a reentusiasmar al público norteamericano. Es así como a comienzos de la década del 50 lanza el famoso motor Panhead de 74 pulgadas cúbicas, es decir más o menos unos 1208 centímetros cúbicos. Harley-Davidson usó el motor Panhead para una moto que sería icónica, la Hydra Glide, una moto que por allá por los años 50 traía la horquilla telescópica, una gran novedad. Pues bien, con la FLH 1956, Harley-Davidson reconquistó al público norteamericano. Y hoy, en 2024, trae nuevamente ese modelo dentro de la colección Icon Collection. La Hydra Glide, 1956, se hizo famosa porque tenía un diseño que era realmente innovador. Una base de color rojo con una franja blanca en combinación de dos tonos que se popularizó con el nombre de Slash. Por eso que hoy, 75 años después, con la tecnología del 2024, la Panhead en Lash vuelve a ser parte del portafolio de Harley-Davidson. La Hydra Glide de Harley-Davidson es una moto Softail. En su versión 2024, la marca la llama Hydra Glide Revival. Y está bien, es revivir, traer al presente un modelo exitoso, icónico del pasado. Pero veamos cuáles son las principales características que Harley-Davidson muestra a sus seguidores en la presentación oficial de este modelo. Slash, la combinación de colores de dos tonos Slash de los modelos 1956, se refleja en las líneas Red Line Red y Birch White. Asiento y alforjas. El asiento individual y las alforjas, inspiradas en una FLH 1956 personalizada, tienen bordes adornados con rosetas color pastel, ribetes blancos en las costuras y puntadas rojas. Todo en un estilo contrastante. Parabrisas de dos tonos. El parabrisas desmontable de dos tonos Hydra Glide Revival es un reflejo de la época y tiene un color acorde al Red Line Red. Edición limitada. Harley-Davidson solo ha construido 1.750 motos Hydra Glide Revival para todo el mundo. Por lo tanto, tienen estas motos un emblema serializado en la tapa de la torreta del manillar y un gráfico de la Icon Motorcycle Collection en el guardabarro trasero. Ahora bien, más allá de lo icónico, de lo nostálgico, de lo Revival, esta Hydra Glide 2024 es una moto moderna. Tiene motor Milwaukee 8 114. Si bien el motor Panhead de 74 pulgadas cúbicas fue una maravilla en los primeros días en las autopistas norteamericanas allá por la década del 50, hoy no está a la altura del Milwaukee 8 114 B-Twin, que ofrece un rendimiento moderno con el aspecto, el sonido y la sensación clásica de Harley-Davidson. Filtro de aire de alto flujo Screaming Eagle Cualquier jornalista de horror de la vieja escuela te diría, hay que dejar que ese motor respire. Por eso que el filtro de aire de alto flujo Screaming Eagle viene de serie en esta, la nueva Hydra Glide Revival. Chasis Softail, la suspensión baja con amortiguador único, oculto en el chasis Softail moderno, logra un aspecto retro, rígido, que no requiere, dice Harley-Davidson, que uses esa anticuada faja de protección lumbar. La Hydra Glide Revival pertenece al segmento Cruiser, que es donde Harley-Davidson todavía mantiene un nivel estable de ventas de unidades. Como ya lo hemos visto en ediciones anteriores, a Harley-Davidson no le va bien vendiendo motos en todo el mundo. Las ventas en términos de unidades caen. Sin embargo, la marca quiere seguir apostando con estos modelos clásicos, icónicos, tal vez para reafirmar el compromiso que tenemos los harlistas mayores, cuando el desafío está, en mi opinión, cómo conquistar a las nuevas generaciones. Entonces, vamos a ver cómo va la venta de 1.750 motos de serie, únicas, exclusivas, la Hydra Glide Revival en el mundo Harley-Davidson. ¡Suscríbete al canal!